Tus ojos brillan todo mi mundo Tus labios me llevan hasta el cielo Tu amor, tú me tienes pero bien loco Y eres todo lo que yo he deseado Quiero saber cómo se sintió Cuando caíste del cielo, mi amor Eres mi angelita, yo sí te amo Me matas con cada uno de tus besos Sus cospitas, los North Texas, con su compañero Tu sonrisa me llena mi alma Tu aroma a rosas me cautiva Y aquí estaré pa' lo que necesitas Quiero saber cómo se sintió Cuando caíste del cielo, mi amor Eres mi angelita, yo sí te amo Me matas con cada uno de tus besos Y aquí estaré pa' lo que necesitas Yes, sir.